Culiacán Pistoleros que fueron famosos, poco a poco se han ido acabando, unos muertos, otros prisioneros. Ya la mafia se está terminando, por la sangre que fue derramada, solo hay luto y familias llorando. Se acabaron familias enteras, cientos de hombres la vida perdieron. Es muy triste de veras la historia, otros tanto desaparecieron. No se sabe si existen con vida, o tal vez en la quema murieron. Tierra Blanca se encuentra muy triste, ya sus calles están desoladas. No transitan los carros del año, ni se escucha el rugir de metrallas. Las mansiones que fueron de reyes, hoy se encuentran muy abandonadas.